Hola amigos Latin Kiwis, ¿cómo están? Les habla Ceci de este lado del planeta y en este momento se está llevando a cabo la Working Holiday Visa de México. En este momento se está dando esta visa que son 200 plazas para miles de aplicantes de mexicanos que cumplen entre 18 a 30 años como requisito. Y la verdad es que está cañón. Ahorita yo estoy aquí en el sistema, no estoy entrando para no quitar en ningún lugar ni tampoco para que se vaya a saturar más de lo que se satura. Pero una realidad es que ni siquiera me he logueado y ya está difícil de entrar. O sea, aquí le estoy poniendo en la pantalla lo que está pasando. Literalmente el sistema está tan sobresaturado y de hecho que yo estoy en Nueva Zelanda. Por más que le doy refresh, me sigue apareciendo como que esta página está no disponible y está como tirada. Eso sucede mucho en las websites cuando se super saturan, se caen. No sé si les ha pasado ya en algunas ocasiones. Y está cañón porque obviamente mucha gente no va a poder obtener la Working Holiday Visa el día de hoy solo por el hecho de que la página web se cayó. Entonces vamos a darle clic otra vez. Yo la estoy grabando la pantalla en este momento. Son las 10.05 de la mañana en Nueva Zelanda. Y ahorita ya me está cargando. Y voy a ver si de pura casualidad, solamente como prueba voy a poner que me deje entrar y después me voy a salir para no saturar el sistema. Y que ustedes puedan hacerlo. Digo, no por uno, créanme que se va a caer la página. O sea, se están loggeando muchísimas personas y esto es como un ejercicio para saber cómo hacerlo en el futuro. Ahorita ya entré en la parte de Login, o sea, apenas para meter mi aplicación. Vamos a ver. Qué nervios. Estoy igual de nerviosa que ustedes. Y eso que a mí ya esto me pasó. Bueno, de hecho ni siquiera me pasó para los que conocen mi historia. Oh my gosh. Se queda así, se queda en blanco. Estoy nerviosa. Miren mis manos. Está en blanco. Ahora le voy a dar a refrescar. Refrescar. Y no pasa nada. No entiendo, o sea, la gente que está aquí de sistemas, ustedes si me pueden por favor orientar. No crean que sobre todo este tipo de páginas que sabemos que anualmente se van a super saturar. Existe algún tipo de servidor especial o no importa. O sea, por ejemplo, la gente que tiene Ticketmaster, la gente que compra boletos, que los tiene que comprar en friega. ¿Les ha pasado eso? Como que siento que tienen un servidor más amplio. No sé si Nueva Zelanda o esta visa. No entiendo por qué. Sé que se satura, es normal, es lógico, eso lo entiendo. Pero si saben que se va a saturar de un montón de gente, o sea, ¿por qué no existe como un respaldo, un servidor o algo que pueda aguantar el número de aplicaciones? Esa sería mi pregunta. Y si alguno de ustedes está en el área de sistemas, que me pueda contestar y esa pregunta estaría genial. ¿Cuál sería como la sugerencia? Porque, guay, no puede ser. O sea, ya ahorita entré a Inmigración Nueva Zelanda. Puse la parte de aplicar en el login, o sea, para entrar a la parte de esto. Y ya no me deja entrar, o sea, está saturado, está, se cayó. A eso se le llama, se cayó. Ay, amigos, siento horrible por los que les va a pasar esto, pero es la realidad. Esto pasa todos los años, o sea, ya lo hemos platicado, de hecho, en los videos. Esto pasa todos los años, se cae, se congela. Mucha gente entra y otra gente no entra, o sea. Pero aún así, ustedes, denle, denle, denle. Para los que no vieron el en vivo que hice hace ratito en Instagram, vayan a verlo, para que tengan ahí como más info. Pero siento horrible, en serio. Literalmente está, está a la verga. Miren esa cabecita, es falsa, es arte huichol. Ya, ya entré. Ok, ok. Toda la parte que es esta, es obligatoria, obligatoria. Ok, 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 perfecto. Ya, me voy a salir. Log out. Para no overwhelm el sistema, si de por sí ya está. Es para ver nada más que estaba pasando. Pero bueno, chicos, se puede, ahí vamos. También esto es cuestión de destino, eh. La verdad, yo sí creo que esto es cuestión de destino, es una lotería. Eso es cierto. Bueno, vamos a darle 15 minutos y me voy a conectar a Instagram. Estoy hasta temblando, yo sé que no me toca a mí, o sea. Pero siento, siento, o sea, lo veo por ustedes. O sea, es una empatía hacia ustedes. O sea, mierda. Ok, ok, ok. Vamos, chicos, ustedes pueden. Bueno, esto es como también un video para todas las personas que van a aplicar este año. La Working Holiday Visa para Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, España. Esto es exactamente lo que va a suceder el día que les pase a ustedes este rollo. Ayer compartí en el Instagram Story un video espectacular de un niño de Noruega que hizo más o menos lo que estoy haciendo ahora. Pero él lo hizo sí realmente en su aplicación, en su propia aplicación. Y la verdad también sientes horrible porque al güey no le dan la visa. También igual se sobresatura, se cae la página, se congela de repente. Y al final no la obtiene. Pero bueno, al parecer es un chavo joven que puede aplicar el próximo año. Entonces, para los Working Holiday Visa que vienen ahora, ahorita voy a entrar a mi Facebook. Para que ustedes también puedan ver que ahí tengo las fechas actualizadas para los demás países. Y les voy diciendo una cosa. La gente que no tiene la Working Holiday Visa, vean el video número 13 donde a mi hermana le pasó lo mismo que está pasando ahorita. Se congeló, no pudo entrar. Lamentablemente no alcanzó visa. La continuación de mi sugerencia sería el video número 13 del canal Latin Kiwi. Vayan a verlo. Ahí van a poder ver todo el tema. Y para la gente que va a obtener la Working Holiday Visa, pues bueno, van a recibir evidentemente la confirmación. Pero eso no significa que por estar confirmado ya estás aceptado. Tienes que enviar posteriormente un par de requisitos que ellos te piden, sobre todo de salud. Donde ellos también van a checar si estás apto o no apto para venir al país. Y les recuerdo, muchas de las aplicaciones que se van a dar hoy se van a caer en los siguientes días. O sea que va a haber opciones para todos los que no tuvieron la Working Holiday Visa. No te van a avisar. Vean el video número 13. A eso es a lo que yo me refiero. Vuelvo a lo mismo. Son sugerencias. No es que les estoy diciendo hagan esto como autoritaria o tienen que. De hecho, ni siquiera yo les estoy diciendo que lo hagan. Es una sugerencia en base a experiencias del pasado. Bueno chicos, pues bueno, ya estamos casi a... Ahora sí que son 10, 16 de la mañana. Las visas de México se están entregando en este momento. Todavía no sabré decirles quiénes de ustedes la obtuvieron o no. Si algunos de ustedes me pueden mandar a mi correo, el correo que les envían. Diciéndoles, bueno, si te la dieron o no te la dieron. Lo que les hayan mandado a sus correos, me lo pueden mandar, porfa, aquí. Así yo puedo actualizarme y saber cómo les están mandando la notificación de que obtuvieron la Working Holiday Visa. Y me gustaría ver las instrucciones. Porque bueno, yo también apliqué hace mucho tiempo. Y de cierta manera... Bueno, ya estaba mucha gente aquí. Ahorita, este, si pueden hacerlo, porfa, se los mando a este lado. Y bueno, recuerden ver los videos anteriores donde ustedes pueden ver otras opciones en caso de que no obtuviste la Working Holiday Visa. Y para todos los países que van a aplicar este año, tomen como referencia este ejemplo que es el ejemplo de México. Muchos otros países tienen la fortuna de tener incluso mucho más visas que México. Y muchos otros países ni siquiera una fecha. Lo pueden entrar directamente. Así que amigo, los dejo para que me pueda conectar a Instagram. Voy a subir esto a Facebook inmediatamente para que ustedes también tengan esta información. Y al momento. Chao. Besos.